JFK, cooperativa financiera, el valor de hacerlo juntos. ¿Qué tal? Comenzamos esta semana hablando de la importancia de tener buenos hábitos de pago, porque el bienestar financiero de asociados y de sus clientes es muy importante para JFK. Por eso hoy queremos hablar de la importancia de calcular muy bien el monto de un crédito para no sobreendeudarnos. Evelyn Hoyos Holguín es la directora de la agencia Alpujarra y con ella vamos a hablar de este tema. Comenzamos, acompáñame. Evelyn, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí en el sofá de JFK, el valor de hacerlo juntos. Nacho, muchas gracias por la invitación. Evelyn, imagino que has estado pendiente de todos estos titulares de la prensa en los diferentes medios de cómo los colombianos nos estamos endeudando muchísimo. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de pensar en acceder a un crédito? Bueno, Carlos Ignacio, así es. Como hemos venido escuchando en los medios, hay un sobreendeudamiento a nivel general en los colombianos y es muy importante que las personas antes de adquirir un nuevo endeudamiento tengan muy presente una proyección de cuántos son sus ingresos actuales y sus gastos actuales. Con base a eso, pues se hace una proyección de cuánto es el monto máximo en el que uno puede volver a adquirir un endeudamiento nuevo y la cuota máxima que puede cancelar. Evelyn, ¿yo puedo calcular más o menos como el monto, hacer un estimativo de cuál sería el monto en el que yo me puedo endeudar? Sí, ¿cómo lo podemos hacer? Hay un sugerido de endeudamiento máximo que debe de tener una persona y es que este no supere el 30% de sus ingresos. Es decir, una persona que se gana un millón de pesos no debería endeudarse mensualmente en más de 300 mil pesos, poniéndolo como un ejemplo. Con base a esa cuota, entonces ya determinamos qué monto y qué plazo máximo puedo yo adquirir un crédito para no pasarme de ese endeudamiento. Incluso, Evelyn, uno a veces, pues listo, tiene estos créditos que digamos como que son el grueso de nuestras obligaciones, pero se nos olvidan otras cositas alternas pequeñas, otros gastos, hormiga, digámoslo así. ¿Esos hay que tenerlos muy en cuenta? Sí, hay que tenerlos en cuenta porque el endeudamiento de una persona no son solamente los créditos con entidades bancarias, tarjetas de crédito, créditos de consumo, sino también las obligaciones que tenemos con almacenes, esos otros gastos que son más pequeños que a veces no los tenemos en cuenta, pero que si los sumamos pueden estarnos sobreendeudando. Es decir, y para hacer la claridad a quienes nos estén viendo, ¿ese monto del crédito aprobado por una entidad como JFK depende de mi capacidad de pago? Es correcto. La cooperativa hace un estudio muy juicioso de la capacidad de pago de los clientes. Muchas personas se acercan a la entidad a adquirir un endeudamiento que está por encima de su capacidad de pago. Lo que hace la cooperativa es que si cumple con todas las demás políticas para otorgarle el crédito, le asigna un cupo que esté con base a su capacidad de pago para no sobreendeudar a las personas. Evelyn, ¿y por qué la cooperativa cuida a ese asociado o a ese cliente de que no se vaya a sobreendeudar? ¿Por qué es importante eso? Porque para la cooperativa, Carlos Ignacio, es muy importante que sus clientes, que sus asociados tengan un buen hábito de pago. Entonces, ese hábito de pago parte de esa capacidad de pago de las personas. Y nosotros garantizamos que cuando le otorgamos un crédito a una persona, está en capacidad de pagarlo. De cierto modo, estamos cuidando ese hábito de pago de las personas para que más adelante pueda volver a adquirir crédito con nosotros. Evelyn Hoyos Holguín, la directora de la agencia Alpujarra. Evelyn, es un placer, como siempre, tenerte aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Carlos Ignacio. Importante toda esa información que Evelyn nos ha entregado para tenerla muy en cuenta a la hora de estar evaluando la posibilidad de acceder a un crédito. Siempre, siempre, siempre debemos cuidar nuestra estabilidad financiera ante todo. Recuerden que en jfk.com.co ustedes encuentran toda la información que tiene que ver con estos créditos y con toda la información financiera, los servicios financieros que ofrece la cooperativa. Cuídense mucho. Jfk Cooperativa Financiera El valor de hacerlo juntos El valor de las personas